Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me deja like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me deja like ni me sigue A ti te encanta cuando la perra te choca Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo le metí y se vuelve loca A ti te gusta el ticket A mi esa negota Le di mi número y me puso el llaro y la gota Encima de ti chingando te escupí la boca La bebecita se puso demonia más pinchota Ven pa' mi habitación Te lleno el toto de chillo el cuello y el besito Trajame tu cuerpo, tu cara, lo necesito Ponte la ropa que yo no la que me pico Me deja lo frío cuando tú me llamas Ven pa' mi habitación Te lleno el toto de chillo el cuero y el besito Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me deja like ni me sigue Todo el mundo arriba prendió el fuego Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me deja like ni me sigue Y que uno puso mi amor De China Viggo